Tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela, oh Señor. Quiero aprovechar para nuevamente anunciar el evento que tienen los hermanos de la Iglesia del Evangelio Eterno allá en Nueva York. Se trata de la visita del Dr. Luis Baez, que va a tener una feria de salud el próximo sábado 14 de septiembre en el 8101, 31 Street Avenue, Jackson Heights, New York. Esperamos que ustedes puedan asistir hermanos que viven ahí en Nueva York a esta feria de salud. Los temas a tratar serán la importancia de la salud intestinal en nuestra salvación y cómo al introducir la mentira se pierde el entendimiento. Para más información llamen a la hermana Lorena Matio al 718-673-0395 o a Jenny Rodríguez al 917-697-0926. Están invitados todos. Habrá almuerzo gratis, totalmente vegano. No se pierdan la feria de salud con el Dr. Luis Baez, este sábado que viene. Hoy, por la gracia de Dios, el hermano Ángelo Barri ha partado tiempo para acompañarme, así que bienvenido, mi hermano. Estoy contento, Pastor, y gracias a Dios que nos ha permitido estar con ustedes de nuevo hoy. Hemos estado disfrutando todos estos días las transmisiones que ha estado haciendo el Pastor y la hemos gozado. Espero que usted no se haya olvidado de poner su dedito arriba, darle like, compartir, comentar. Y a los que no se han suscrito, hoy es un buen día para suscribirse. Gracias a todas esas personas que se están poniendo en este movimiento de hacer que estas transmisiones se muevan y el algoritmo, como le dicen, nos esté poniendo al frente. Quiero también unirme a esta campaña que emprende el Pastor de memorizar la palabra de Dios. Memorice su Biblia. Ya no sería lea la Biblia, ahora es memorice su Biblia. Así que vamos a trabajar en eso. Hemos estado trabajando con el versículo de memoria de esta semana. Permítame leerlo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que estamos leyendo 2 Pedro 3.9. Así que memoriza tu Biblia. Únete a este movimiento, hermanos. Nosotros tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios y no hay un tiempo mejor para memorizar la Biblia que hoy, siendo que Satanás se ha encargado de producir todo lo que hace que nuestra memoria falle y fracase. Ahora tenemos este desafío, únete, no seas parte de aquellos que dicen no vamos a ser, sino únete a este movimiento que es para tu bien eterno. Pastor, decimos hoy tiempos adicionales con un propósito. Seguimos en segunda de Pedro y vamos a ver si la demora o la tardanza que presenta Pedro aquí, cuáles son las razones. En esta semana vamos a estudiar algunos de estos temas y vamos a orar hoy para entrar en un futuro o muy pronto. Esa es una pregunta muy interesante, así que oremos y vamos a pedirle a Dios que nos dé luz para este día. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos en este día maravilloso, al principio de la semana, darte gracia, glorificar tu nombre. Padre, nosotros estamos convencidos de que tú conoces todo desde el principio, aún hasta el día en que tú vas a venir, pero también estamos convencidos que tu misericordia se extiende para esta humanidad. Oh Padre, gracias, porque en esa misericordia también estamos incluidos nosotros. Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que ayúdanos hoy, Señor, a que este arrepentimiento comience en nuestros corazones y se haga visible en nuestras personas. Gracias por tu amor y tu cuidado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Antes de introducirnos al estudio de hoy, quisiera, como dijo mi hermano Ángelo, recalcar el plan de memorizar las Escrituras, aprendiéndonos el versículo correspondiente a esa lista que les he compartido. Hoy lunes deberíamos estarnos aprendiendo el versículo número 3, ya que el de memoria correspondió al sábado, como es el de segunda de Pedro 3.9 Y el de Proverbios 20.22, que trata de los chismosos. Entonces ese debimos haberlo aprendido ayer domingo. Pero hoy lunes corresponde el versículo número 3 y es el que se encuentra en Colosenses 3.1 y dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Aprendámonos este versículo hoy. Repitámoslo, repitámoslo, repitámoslo ahí hasta que se quede memorizado. Y si por alguna razón los dos anteriores no se los ha aprendido, métale, métale a los otros dos. Es más, su servidor lo que hace es que anda repitiendo los tres. Y cuando toque el cuarto, entonces ando repitiendo los cuatro. Me aprendo el número cuatro y después cuando ya me lo he aprendido, entonces trato de recordar los tres anteriores. Y así, de tal manera que cuando venga a hacer el del viernes, allí pueda ya tener los siete guardados en mi memoria. Y el sábado cuando la directora de jóvenes diga, oye hermano, llegó el momento de pasar a decir los versículos aprendidos. Hermanos, que con la ayuda de Dios yo pueda tener ahí los siete guardados en mi mente para poder repetirlos. Y si no, pues los que hayan logrado. Lo que pueda. Sí, es muy bueno decirlo para que no te desanimes al que al que pueda. Comience con tres o con dos. No se desanime, pero comience. No pare. Gracias por decirlo. El ideal, el ideal es ese. Así es. Decir los siete. Pero si no, los que tenga usted. Amén. Hermanos, dice usted, yo solo, solo tengo uno. O solo tengo dos en mi memoria. Bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque ha empezado bien. Ha empezado por algo. Entonces el número tres corresponde ahora. Repito, Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Acuérdese que yo estoy compartiendo esta lista de versículos ahí en el grupo de WhatsApp que tengo. Si usted no ha recibido la lista de los siete versículos, dígame, pastor, agrégueme a su grupo de WhatsApp y envíenmelos. Y yo se los voy a mandar. Vamos a ver. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1. Bueno, necesitamos ejercitar esta memoria, pero espero en Dios que para ahí, para mediodía, ya, ya lo tenga, ya lo tenga. Y luego recordar los otros dos, los otros dos, el del sábado y el del domingo, el que hablaba sobre por qué el Señor, verdad, no ha venido. Y el que habla de los chismosos. Así que, hermanos, hoy es para poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. Allí, hermanos, hay que buscar. Allí hay que buscar al Señor si es que hemos resucitado con Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.1. Vamos, aprendámoslo para el resto del día. Muy bien, vamos al tema de hoy. Ayer nosotros vimos el tema de la venida de Cristo desde la perspectiva de los burladores. Y vimos de que a veces los creyentes tenemos una actitud que nos hace caer en esa categoría, lamentablemente. Y esto es tan grave que este día nuevamente hemos de recalcar el punto, pues en las Escrituras aparece esto en varias ocasiones como para que sea una advertencia, hermanos, para nosotros. Así que, bajo el subtema, en un futuro muy cercano, siempre en el contexto de la venida de Cristo, expliquemos, hermano Ángelo, cómo la burla surge a menudo, incluso entre los que profesan ser creyentes adventistas. Pastor, nosotros aquí tenemos un desafío como iglesia, como cristianos. Y es que, así como decía usted en la lección de ayer, el mundo se ha metido en la iglesia por todas partes. El mundo lo tenemos nosotros hasta, como dicen, pegado hasta por la piel. Y en Mateo 24, nos manda o nos dice ahí, el siervo malo dice, bueno, el Señor tarda. Así que, Él no viene ahora, vamos a hacer lo que, lo que podamos hacer o lo que nos venga en gana, como dirían en mi país. Vamos a leerlo, Mateo 24, 48. Pastor, ahí también tenemos proverbio, le voy a pedir ahí que si nos ayuda con eso. Si yo leo entonces Romanos 1, Mateo 24, y nos está pidiendo que leamos el 48 al 41. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzar a golpear su consiervo y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí nosotros tenemos, Pastor, y yo antes de explicar el verso, me gustaría decir que nosotros tenemos que tener cuidado cuando hablamos de demora, de que esto no es una licencia para pecar. Tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, desde que yo, así como decía usted, de ese hermano que intentó poner a su muchacho a hacer una obra, aprender algo, un oficio. Y bueno, desde que yo, de mi abuela, están diciendo que Cristo viene y no ha venido. Tenemos que tener cuidado de relajarnos y ya en la meta final. Hay una historia que a mí siempre me ha gustado. Desde pequeño la leí en la escuela y es la carrera de la liebre y la tortuga. La liebre sale muy rápido en la carrera. Y la liebre casi llegando a la meta se dio cuenta que le llevaba demasiado ventaja a la tortuga y la liebre se relaja. Y se durmió. Cuando despertó, fueron los coros de victoria de que la tortuga estaba pasando la línea y él ya quiso restablecerse para, pero ya fue demasiado tarde. Nosotros vemos en estos textos aquí, encontramos en el mismo Mateo que dice que esto es una carrera de resistencia, el que persevera hasta el fin. Y vemos que nosotros no podemos tomar esta demora como una licencia para relajarnos y pecar. Qué cosa interesante es que aquí la burla, la burla a menudo incluso viene hasta de los mismos creyentes. Esto es algo interesante. Mi señor se tarda en venir. ¿Cuándo serán estas cosas? Pero no quiero alargar este comentario porque tenemos dos textos más. Proverbio 26, 20 dice algo de estas personas. ¿Qué dice Proverbio, Pastor, mientras yo busco Romano 1, 29? Proverbio 26, 20 al 22 dice. Sin leña se apaga el fuego. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Este fue el versículo de memoria de ayer. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hermanos, yo veo que el autor lo que hace al insertar este texto aquí para mostrar cómo la burla en cuanto a la venida del Señor a menudo incluso surge entre los que profesan ser creyentes adventistas. Yo lo que veo es que el autor nos está diciendo. Cuando nos dedicamos a andar chismeando, cuando nos dedicamos a andar divulgando informaciones de alguien, allí somos de los que se burlan, que dicen que son adventistas, porque Jesús viene y en honor a su venida es que se llaman así. Pero realmente son burladores de ese nombre que llevan y son burladores de esa creencia que ostentan tener. Porque la actitud que tienen es una actitud de no temor de Dios, no temor delante de Dios, sino que es una actitud del diablo. Porque el primer chismoso que aparece en las escrituras es el diablo. ¿Qué vino a hacer el diablo con Adán y Eva? Vino a contarles un chisme, vino a decirles que Dios no les había dicho la verdad, que Dios les quería más bien evitar obtener un conocimiento más amplio y más profundo. Vino a hablar de Dios, hablar mal de Dios, vino a poner en mal a Dios. Y mire que Eva se lo creyó. Eva mire como un bocado suave, se tragó aquel cuento, se tragó aquella mentira. Como un bocado suave, hermanos, disfrutó. Pero luego mira dónde les va a parar a las entrañas, es decir, tuvo efecto, tuvo efecto haberle puesto atención a la serpiente, hermanos. Porque mire, todavía estamos pagando las consecuencias de haber dado cabida en su mente al chisme que le trajeron y creerlo. Mire los efectos que ha causado en la humanidad, penetró en el vientre, es decir, tuvo efectos. Hermanos, hermanos, una persona que se llame adventista, porque cree que Jesús va a venir, pero anda todavía en estas prácticas de andar chismeando. Oh, hermanos, lo único que está haciendo es burlándose, burlándose de la creencia sobre la venida del Señor. Y esto del chisme, ustedes no me lo van a negar, que es como efectivamente un bocado suave. ¿Sabe que el bocado suave tiene una connotación de algo que se devora ansiosamente? Y que es como que agrada, y sobre todo cuando vienen y te dicen, te voy a contar algo, pero es algo muy confidencial. Te voy a pedir que te quedes con esto solamente tú. Son palabras mágicas. Ahí viene, mire, suave el bocado. Fíjate que el hermano Ángelo, ahí lo ves tú, que canta, que predica, pero mira, esto y esto y esto está pasando con este hermano. Y se te abren los ojos. No puede ser. Obsérvalo, obsérvalo. Yo solo te digo, yo solo te digo. Las apariencias engañan, hermano, las apariencias engañan. Detrás de ese hermano Ángelo, tú no sabes. No, es que no puede ser. Bueno, te digo esto, pero pues solo a ti. Hermano, suave fue aquel chisme que me dijeron del hermano Ángelo, pero tiene efecto en mi vientre. Tiene efecto en mis entrañas. Porque desde ese momento, yo ya tengo un prejuicio para con el hermano Ángelo. Y la próxima vez que lo mire, ya no lo voy a ver igual. Y la próxima vez que lo oigo a predicar, ya no voy a disfrutar el mensaje de la misma manera como lo disfrutaba antes. El bocado del chisme fue suave, pero el efecto que está teniendo en mis entrañas es horrible. Porque yo hasta estoy como desconfiando de mi hermano y me estoy distanciando de él. Hermano, de eso ocurre en las iglesias. Eso es un cáncer que roe, roe, hermanos, tristemente, la salud de la hermandad de los creyentes, hermano. Entonces, esta es una práctica que nos hace burladores de la creencia de la venida de Cristo. De manera que este día, hermanos, si hay algo de nosotros que nos encanta. Mira, ¿qué es un chismoso? Un chismoso es una persona que tiene información confidencial y la divulga. Eso es un chismoso. Una persona que tiene información confidencial de alguien y la divulga. Yo creo, hermanos, que hay que caer de rodillas este día y evaluarnos. Y si tenemos esa costumbre y si lo hemos hecho, pidamos perdón y dígamosle al Señor, ayúdame, porque yo no voy a seguir contaminando el campamento con esto. No voy a seguir transgrediendo la ley de Dios, porque el chisme, hermanos, es igual como no matarás. Es como matar, hermano. El mandamiento de no matarás es no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Así dice Deuteronomio. Así que Dios nos ayude, porque esta práctica nos hace caer en la categoría de los burladores. Y el siguiente texto. Pastor, es bueno también decir en ese contexto de que también el que presta el oído está en el mismo pecado. Exacto. Porque si Eva hubiese dicho, no, 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 espérate, Dios me dijo esto, yo me voy. Exactamente. No hubiese caído en esa gran tragedia que cayó. Bueno, seguimos leyendo Romano 1, 29, 32. Romanos 29, 32. Usted sabe que ahí Romano está hablando de una generación impía. Y el 29 dice, estando atestado de toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, amaldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Quienes, mulmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, artivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí nosotros tenemos, sin duda alguna. Déjenme, antes de comentar, creo que sería importante que ahora yo lea el 28, el verso antes del 29. Miren que dice, ¿cómo llega el hombre a esta condición? ¿Cómo llega el hombre a llegar a esta condición que nos presenta? Esta radiografía humana nos presenta aquí. ¿Cómo llega el hombre ahí? Miren que dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Usted se da cuenta, cuando usted saca a Dios de su vida, usted cae en todos estos pecados que acabamos de leer. Miren, esta generación que dice de burladores, no tienen en cuenta a Dios. Dios se ha atarlado desde que yo, desde que nací, estoy escuchando que Cristo viene y no viene. Es mentira. Pero triste, como dice el autor, es cuando esto ya comienza a pasar dentro del campamento, como decía el pastor. ¿Cómo sabe usted que estos burladores están dentro del campamento? Bueno, usted se da cuenta que va a haber murmuraciones, detractores, hay altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hermanos, hágase una radiografía si usted está en este grupo o participa en estos pecados, por decirlo con su nombre como es. Hermanos, quizás usted diga, bueno, yo no soy homicida, pero la Biblia dice que el que habla mal de su hermano ya lo mata. Quizás usted dice, yo no soy perverso, pero su mente en contra de un hermano quizás tiene perversidad, avaricia, maldad, envidiosos. A veces a mí me cuesta pensar que eso todavía nosotros estamos batallando con esos pecados sin misericordia. Pero no solamente eso, dice el texto, sino que no se gozan ellos haciéndolo, sino que también incitan a otros que hagan lo mismo y empujan a otros a llevar a esto. Hermanos, esto, si es triste que pase fuera de la iglesia, dentro de la iglesia es penoso. El señor no quiere que nadie perezca y aquí por eso el título maravilloso que le puso el autor en un futuro o muy pronto. Ya eso de muy pronto hasta la misma iglesia ya lo ha quitado porque da una connotación de que es ahora. Entonces ellos han movido hasta esta palabra y vendrá, vendrá algún día. Pero hermanos, quiere el señor que nosotros estemos santificados y el día que venga el señor nos encuentre como el buen siervo haciendo la obra. Y ahí me gustaría, hermanos, ya que mencionó aquí el hermano Ángelo, que nos encuentre como el buen siervo haciendo la obra. Porque los textos que él leyó de Mateo 24, 48 al 51, es en referencia, hermanos, a los ministros de la iglesia y los padres de familia que deben dar el alimento a su tiempo. Eso es lo que hace un buen siervo. Esa es la obra que hace un buen siervo, como acaba de decirme hermano Ángelo, que le da el alimento a su tiempo. Porque nosotros leímos desde el versículo 48 para enfatizar al siervo que es malo, pero desde el 45 que viene la temática. Déjenme leer del 45. Dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y luego vinieron ya los textos que el hermano leyó. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir y comenzar y a golpear a sus consiervos y aún a comer y a ver con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo va a castigar duramente. Hermanos, ¿por qué estoy retomando el párrafo? Porque esto es en referencia, repito, a los ministros de la iglesia y a los padres de familia. Le corresponde a los ministros y a los padres de familia dar ese alimento a tiempo, a su tiempo. ¿A quién? El ministro de la grey y el padre de familia, valga la redundancia, a su familia. Oh, eso es lo que hace un buen pastor. Un buen pastor da el alimento a su tiempo y prepara a la iglesia para la venida de Jesús. ¿Y cómo la prepara? Con los mensajes que esa iglesia necesita escuchar. Pero cuando el ministro es malo, es mal ministro, él no exhorta, no redargulle, no amonesta. Él anda viendo a ver cómo acomoda el mensaje al gusto del oyente. Él anda allí viendo a ver de qué manera todo mundo lo quiere en la iglesia para así ser un ministro pues que no tenga problemas con nadie. Y no se atreve a arreglar los problemas que están apareciendo en la iglesia. Él no se mete en asuntos que sabe que están mal en la iglesia. Y él solo se aparece el sábado con el mensaje que a la gente le gusta escuchar. Que la gente con gusto, verdad, llega para oírle. Y eso es lo que él hace y ve el asunto, hermanos, como que el señor se tarda en venir. De manera que el alimento que le da a la iglesia es un alimento que no es el adecuado para este tiempo. Su actitud es como que su señor se tarda en venir. Pero todavía hace algo malo que al ministro que sí está preparando a la iglesia, que es su consiervo, lo golpea, lo golpea. Vamos a poner aquí un ejemplo. Es el hermano Ángelo, es ese ministro que está preparando a la iglesia con los mensajes que la iglesia necesita de cara a la venida del señor. Y yo soy el siervo malo. Yo soy el que creo que mi señor tarda en venir y estoy ahí acariciando a los hermanos, acomodando los mensajitos a la manera como a ellos les gusta. Y eso es mi estilo. Y cuando tengo la oportunidad, le doy palos a mi hermano Ángelo. Le doy palos. Y comienzo a criticarlo. Y comienzo a juzgarlo. Y comienzo a decir, no, que ese ángelo no tiene amor. No, que ese pastor Ángelo, él, la forma de predicar que tiene es intacto. No, que aquí, no, que allá. Golpeando a mi consiervo. Cuando debería más bien ponerme a la par de este siervo y predicar como él. Y hacer la obra de tal manera que tengamos a un pueblo preparado para la venida del señor. Pero lo que hago es darle palos. Lo que hago es criticarlo. Lo que hago es agarrar el púlpito y ponerme a hablar mal de él. Eso ha pasado aquí en Dallas, Texas. A mí me han dicho, hermanos de las iglesias del Israel moderno, el pastor el sábado se para en la iglesia. Y el tema que lleva es Orlando Enamorado. Él lo que hace allí es hablarnos mal de Orlando Enamorado para que no oigamos la radio, para que no miremos el canal de televisión y también que no le apoyemos. Ese es el tema del pastor. Y yo digo, triste. Más famoso me está haciendo. Más famoso me está haciendo porque alguno que en la iglesia escucha el nombre mío y que lo ponen de esa manera, pues dice quiero saber si es verdad. Y miren, algunos terminan aceptando el mensaje de los tres ángeles cuando vienen a oír que por qué era que estaban hablando mal. Pero lamentablemente se consiervo, va al púlpito a darle palos a uno. ¿Por qué? Porque uno está preparando un pueblo para la venida del Señor. Cuando recién nosotros hicimos esta obra médica misionera gratuita en Shepard de levantar el centro de estilo de vida, algunos ministros se pararon en los púlpitos para hablar de la obra que estábamos haciendo, que es una obra que no hay que apoyar. Entonces existe, hermanos, en este tiempo el siervo malo y negligente que ni le da a la iglesia el alimento que necesita y más bien se pone a golpear a otro consiervo solo porque éste está haciendo la obra del Señor. Entonces, hermanos, ¿a qué quiero llegar? Que los burladores podemos estar hasta de saco y corbata los sábados en la iglesia. Los burladores somos aquellos que decimos soy pastor adventista. ¿Y por qué te dices que eres pastor adventista? Oh, porque trabajo para la iglesia adventista. No deberías de responder así. Deberías decir, porque espero la venida del Señor. Señor, ah, ok, demuéstramelo, demuéstramelo. Tú eres un pastor adventista porque espero la venida del Señor. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Y aquí viene Elena Huay y mire lo que dice. Miren qué interesante. El mal siervo dice en su corazón, mi Señor se tarda en venir. No dice que Cristo no vendrá. No se burla de la idea de su segunda venida. Pero en su corazón y por sus acciones y palabras declara que la venida de su Señor tarda. Destierra del ánimo ajeno la convicción de que el Señor va a venir. Prestamente su influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Los confirma en su mundanalidad y estupor. Las pasiones terrenales y los pensamientos corruptos se posesionan de su mente. El mal siervo come, bebe con los borrachos. Y se une con el mundo en la búsqueda de placer. Y hiere a sus consiervos, acusándolo y condenando a los que son fieles a su maestro. Estamos leyendo El Deseado de Toda la Gente, la página 589. Pastor, mi comentario, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas, si usted tiene ese número, han pasado por el Centro de Vida Salud? ¿O cuántas personas por el Campamento de Vida Saludable ahí en Sheppard? ¿Cuántas personas, cuántos pacientes más o menos han pasado por ahí? Alrededor de 300. 300 personas que recibieron bendición de Dios. Amén. Ahí, esas 300 personas, yo no he escuchado el primero. Es más, hermano, le voy a decir porque yo duré un tiempo allá. Hay varios de esas personas que han fallecido ya y se fueron reformados. Amén. Se fueron diferentes. Se fueron preparados para recibir a su Señor. Muchos de esas personas entendían que ya la última esperanza que tenían era Sheppard y me comentaron a mí, personalmente, aunque yo me muera después que yo vine aquí, veo la cosa de Dios diferente. Hermanos, tiene que ser un engendro del diablo que se pare en un púlpito a decir que esa obra, eso no sirve. ¿Para qué? Eso no apoyen esa obra. 300 armas bendecidas. ¿Usted sabe cuánto cuesta un arma? El cielo se desprendió de lo más grande que tenía para salvar. A uno, dice la palabra, a uno. Hermanos, cuando yo veo que los burladores más crueles y encarnizados, como dice el pastor, tienen su saco y su corbata. Y son crueles, no solamente con la obra o con lo que están levantando la verdad, así como dice aquí, sino que incitan a otro a que sean más crueles todavía. Y se gozan cuando los otros se levantan y pudiéramos decir literalmente, toman la piedra para pedrear. Ellos son los que agarran la ropa y dicen, tiren la piedra, que eso está bien. No le hagan caso. Hermanos, aquí nosotros tenemos que ponernos a pensar. Hay muchos que están con nosotros, pero no son de nosotros. Muchos que estuvieron en la iglesia, gozaban de la confianza. Le molestaba si había una cruz, le molestaba si había esto, todo le molestaba. ¿Y ahora dónde están? ¿Ahora dónde están? Hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros no estamos diciendo esto porque, oh, nosotros, no, 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 cualquiera que se aleje de la premura de que Cristo viene puede caer en este pecado. Me gustó esto que el hermano acaba de decir. No estamos haciendo un análisis de esta manera, pretendiendo nosotros ser mejores que las personas de las que hablamos. No estamos mencionando nombres, estamos mencionando de una conducta que existe, pero no lo hacemos en el contexto de nosotros ser mejores, sino en el contexto de poner eso como un ejemplo de lo que está pasando y en el cual nosotros mismos podemos caer o hemos caído. Porque el que no ha caído en la parte de ser siervo malo y negligente por no darle la comida a tiempo al pueblo y por vivir de una manera como que Cristo no va a venir ya, ha caído en la otra categoría, andar chismeando. Y eso, hermanos, ¿cuántos no hemos caído en eso? Y luego las características que Romanos ha dado del tipo de personas de este tiempo. Lo que está aquí con estos versículos, la lección diciendo es, miren, los que andan en estas prácticas o los que actúan de esta manera se están burlando del mensaje de que Cristo va a venir. ¿Por qué? Por la actitud, por la conducta que manifiestan, porque pareciera como que el Señor no va a venir ya, pareciera como que se tarda y no aparece. Por lo tanto, dediquémonos a golpear a los consiervos, dediquémonos a relajarnos aquí, dediquémonos a solo entretener a la iglesia, dediquémonos a andar aquí hablando de uno y de otro. No, hermanos, el tiempo no está para eso. En el nombre del Señor, cada uno, evaluémonos, pidamos perdón y arrepintámonos. Ahora, hermano Ángelo, ¿cómo debemos diferenciarnos entonces de este tipo de conductas, de quienes consideran que el regreso de Cristo está muy lejos, en un futuro distante? ¿Cómo debiéramos diferenciarnos? Aquí está Colosenses 3, 1, 4, que al principio de la lección dijimos que este iba a ser el verso de memorizar. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Voy a leer hasta el 4, como el autor nos sugiere. El 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Muy precioso texto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí está. Quiero solamente, para no hacer un comentario muy largo, leer este verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hermanos, nosotros hemos bajado. Voy a usar el mismo contexto del autor de la lección. Como estuvimos tanto tiempo mirando y esperando, Cristo viene, Cristo viene, Maranata. Ese era el lema. Se nos cansó el cuello y comenzamos a bajar la cabeza. Y estamos mirando el valle. Y en el valle lo único que hay es hueso seco, sin vida. Si usted mira a su alrededor, se va a perder. Por eso en Isaías, el profeta dice maravillosamente, mírame a mí. Dice, escribe él. ¿A quién? Mira a Dios. Vuelve a levantar. Hermanos, es tiempo de levantar nuestras miradas. Así pedirle, así como estos dos hombres le sostuvieron el brazo, que no dejar que el sol baje mirando hacia arriba con una mirada fija al cielo. No pierda de vista el cielo. El cielo es la meta. Y hoy yo te animo a que mire hacia arriba. Así pues, habéis resucitado con Cristo. Si tú eres una nueva criatura, mira las cosas de arriba donde está escrito, sentado a la diestra de Dios. Visualízate el día de hoy a la diestra de Dios. Eso significa, hermanos, de que no será lo mundano lo que va a ser la atracción de nuestros ojos. No será lo sensual, lo secular, lo terrenal, lo que debe ahí tenernos como alucinados, hermanos. No, cuando tenemos la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo, cuando tenemos la mirada en las cosas celestiales, todo lo de aquí abajo, hermanos, es vano, pasajero, es temporal y algunas cosas son hasta innecesarias. De manera que yo creo que como adventistas del séptimo día que somos, debemos entender bien lo que Pablo está diciendo. ¿De dónde va a venir Cristo, hermanos? ¿No va a venir de arriba? Cuando él dice pongan la mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Estén atentos a su venida. Estén atentos para cuando venga él a traerlos y los lleve allá donde él ha ido a preparar un lugar para ustedes. Entonces, no pierdan de vista ese evento glorioso, no pierdan de vista ese galardón. Allá arriba está el galardón. El Señor va a venir para llevarlos y dárselos. Entonces, no es para estar aquí poniendo la mirada en las modas, en los entretenimientos, hermanos, en las cosas del mundo que nos agobian. Pero si ustedes se fijan. Por eso preguntaba la lección que como hasta los adventistas, dicen los creyentes adventistas, como hasta ellos se pueden burlar. Porque, hermanos, díganme ustedes, si a veces como adventistas no andamos ahí bien metidos con las cosas del mundo. Díganme ustedes si con el rótulo de adventista en la espalda no andamos ahí practicando tantas cosas mundanas. ¿Por qué? Porque estamos mirando al artista. Estamos mirando al hombre, a la mujer popular de este mundo. Estamos mirando lo que a través del internet o a través de la televisión nos ofrece este mundo, hermanos, para ponernos, para lucir. Y por ahí, hermanos, miramos a las compañeras cómo andan vestidas, cómo se arreglan. Miramos a los compañeros cómo andan y entramos, hermanos, en su onda. Y miren que casi nos parecemos a ellos. Bueno, yo diría que no casi, hermanos. Ya nos parecemos. Ya nos parecemos, hermanos, porque ya la hermana, ya el hermano, ya no parece uno que tiene la mirada en las cosas de arriba, sino que aquí en la de la tierra, porque ya se está cortando el pelo como el compañero. Ya se está vistiendo como el compañero. Ya anda agarrando todo lo del compañero. Pero, mire, tenemos que evaluarnos, hermanos. Tenemos que evaluarnos. En el nombre de Cristo yo le digo, Cristo viene ya, hermanos. Cristo viene ya y no podemos seguir así. Por eso, el don de profecía ahorita nos va a hablar de esto, de cómo debemos tener cuidado con las cosas mundanales. ¿Qué dice, hermano Ángel, don profético? Mientras la atención de los mundanos se concentra en diversas empresas, la nuestra debería fijarse en el cielo. Nuestra fe debería penetrar más y más en los gloriosos misterios del tesoro celestial. Para que los preciosos y divinos rayos del santuario celestial resplandezcan en vuestros corazones como resplandecen en los rostros de Jesús. Los burladores se mofan de los que esperan y velan y preguntan, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Os habéis chasqueado. Uníos a nosotros y prosperéis en las cosas terrenales. Ganad dinero. Seréis honrados por el mundo. Los que guardan miran hacia los hartos y responden, estamos velando. Y al apartarse de los placeres terrenales y las famas mundanales y del engaño de las riquezas, demuestran que han asumido una actitud. Al velarse, fortalecen, vencen la negligencia, el egoísmo y el amor a la comodidad. Los fuegos de la aflicción arden sobre aquellos y el tiempo de espera parece largo. A veces se entristecen y la fe flaquea, pero se unen de nuevo, vencen sus temores y dudas. Y mientras sus ojos están dirigidos al cielo, le dicen a sus adversarios, estamos velando, estamos esperando el regreso de nuestro Señor. Nos gloriamos en las tribulaciones, en las aflicciones y en las necesidades. Aquí nosotros tenemos una radiografía de aquellos, de aquellos que están esperando. Hermanos, los que estamos esperando y velando por la venida de Cristo, nos hemos negado al mundo. No es que no nos llamen la atención los buenos carros, sí, queremos buenos carros. No es que no nos llamen la atención las casas muy cómodas, queremos, queremos también todo eso. Pero hemos dicho no, con fin o en el fin de agradar a nuestro Señor y vivir una vida consagrada y dedicada a velar y esperar. Nuestro esfuerzo está puesto en velar y esperar. Y como dice la palabra de Dios, hermanos, es un verso que se me ha puesto en la mente de que hemos estado estudiando esta lección en esta semana. Ciertamente el Señor nos dice, vengo en breve. Y así usted ahora conteste la pregunta. ¿La venida de Cristo está en un futuro o está bien cercana? Solo va a contestarla dependiendo cómo usted esté viviendo. Si usted vive de la manera como hemos mencionado en esta última parte, poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para usted entonces la venida de Cristo está cerca. Pero si usted vive como aquel que dijo mi Señor tarde en venir y comienza a comer con los borrachos, es decir, andar en las diversiones de este mundo y hasta golpeando a los consiervos y en chismes y tantas cosas y con las cosas terrenales aquí, hermanos, a vidas y por haber en su vida. Entonces para usted Cristo es como que si va a venir, pero en un futuro, hermanos, no seamos como el siervo malo diciendo mi Señor tarde en venir y a lo mejor falta mucho. No, hermanos, seamos como los que tienen la mirada en las cosas de arriba porque sienten que ya los cielos se van a abrir y Cristo va a aparecer. Que Dios nos ayude este día para que escojamos ser de los que sienten que Cristo viene ya y en su forma de vivir lo demuestran. Pero para esto hay que orar, para esto hay que estudiar más la Escritura, para esto, hermanos, hay que meternos más con el Señor, para esto hay que dejar que Cristo nos cambie la manera de vivir, la manera de pensar, la manera de actuar, solo de rodillas, pidiéndolo al Señor, eso va a tomar lugar. Así que qué les parece si esta mañana oramos porque el Señor nos ayude y estemos preparados para su segunda venida. Oramos por eso. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por presentarnos, Señor, una vez más hasta donde los burladores llegan, los burladores de la promesa de tu segunda venida. Y sin duda lo que has hecho al mostrarnos estos textos es advertirnos para que no caigamos en esa categoría. Cuando hemos analizado el estudio, vemos que efectivamente hemos estado en esa categoría. Efectivamente nos hemos estado burlando del mensaje de la segunda venida de Cristo con la forma de vivir. Nos hemos estado burlando de ese mensaje de la segunda venida con la forma de actuar. Y lo hemos hecho en todos los niveles, desde la calidad de ministro hasta la calidad de padre de familia o de miembro de iglesia. Pero, Señor, mirando que eso es muy peligroso, mirando que eso es muy grave, que puede terminar en una pérdida eterna, hoy te rogamos que por favor nos perdones y nos cambies, nos ayudes para que de aquí en adelante seamos cristianos, que de verdad, si decimos que somos adventistas, Señor, lo mostramos en que tenemos la mirada puesta en las cosas de arriba solamente y no en las de este mundo. Señor, tú sabes muy bien que cosas de este mundo nos tienen bien atrapados y es porque la mirada la tenemos aquí. Te rogamos que este día nos ayudes para desarraigarlas de nuestra vida, que este día, Señor, rompamos con las cosas mundanas y que estemos aquí en esta tierra solamente de peregrinos y extranjeros, porque la mirada nuestra está allá en la patria celestial. Ayúdanos, por favor, a estar listos para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fe por te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús.